¿Cómo, cómo? Que yo quiero agarrar esa Zulma, porque con Zulma puedo charlar, ella viene, se sienta ahí y charla. ¿Zulma dónde, de dónde es? ¿Eh? ¿De dónde es Zulma? Aquí de Capitales. Pero... Ahí en la calle White vive. ¿White y qué? White y Rivadavia. ¿Me recordás quién es Zulma? ¿De dónde la conocés? Yo no me acuerdo. ¿Yo la conozco? No, no sé. No tuviste oportunidad porque ella no venía. Ella te estaba, vivía con... Bueno, tampoco la conociste. ¿Con quién? Con la que era la modista, ¿cómo se llama? No me acuerdo de... ¿La modista? Norma, Norma. Norma sí la conocí. A Norma sí la conocí. Bueno, ella vivía con Norma. ¿Eran pareja? No. 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 ¿No sabés? No. Si era... Norma era modista. Entonces era... Tenía... Tenía Lila. Como... Él era la empleada, la sirvienta, digamos. Lila. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Eh... Y... Y Sulma le ayudaba así, como modista. Qué horror la palabra sirvienta. Cómo podés usar esa palabra. ¿Cómo podés usar esa palabra? No sé si la conocí, Lila tuvo que conocer, porque la que se quedaba de noche conmigo en el colegial era Zulma. ¿Qué horror? No sé si la conocí. Y... Y... Y...